y como dijeron nos vamos a hacer nuestros propios juegos de mujer suela el castor hero tiene una ruleta o sea una tipo cuando lo vimos que de impactadísima porque era cap que bueno cárcel e inspiración y de rola cuando lo vimos ahí en el juego hay no viene una o my god todo en orden confiamos confía en el poder de las cartas que estén por ahí se dejó el amigo adiós ¿chófer? ¿chófer? ¡chófer! ¡oh, chiche! ¡uy! la hueca es graciosa ¡oh my god! sí, son del mismo... con el mismo team por eso comentan en tu stream de que tenía música parecida incluso ¿con contra 3? sí, de hecho yo lo comentaba hay algunos jefes y una etapa que era muy contra 3 sí, sí, sí por eso pregunté también si era el mismo composer y si... bueno, era de Konami o algo así claro, fueron varios de Konami artistas, programadores y un par de... ¡uy! ¡ay, me apresuré! ¡uy, Olmos! y un par de... claro, de... audio músicos se fueron ya no sería raro que... que tuvieran ahí... bien... frescas las... las referencias ¿y eso lo quieres hacer en una fecha en especial o...? no, no... eventualmente ¿random? sí, en la vida ¡uy! esas polillas lagras ¿es mejor eso que tortuga beso? sí o pechón el pechón siento que también es como jodido oh, loco, me tiraron todas las cuncunas acá, loco no... oh my god ¡ayuda! ok uff qué miedo ¿dónde estoy? ¡oh! ¡ah! ¡ay, que de gracia! sí, de gracia la marea muere, weón ah, freak oh, se cae si, esta explosión también me baitea como suena igual cuando muere me baitea también caigo 6 esta es como la pace de antes hey Steel, gracias por la resup 20 meses yao! yao! yaa! yao! yaa! pero los juegos que que me gustaría jugar son los... los violentos Pura virems el hack ya A ver, tú mátate No, no, no Uy, te la vuelves ¿Cómo era? Hola, adiós Uy, el bicho me tomó Igual, güey, hijo Tú te venís conmigo, igual, no más Te llevo al infierno, igual Uy, la bestia Hola, adiós En ese caso, que me mataba Por eso, porque quedábamos en 4-4 Uy, puta que tontera Qué gracioso Pues eso de Spade Runner fue Bueno, la señora Bull era así Anip, no sé qué estáis hablando ¿Cómo no sabías de un capítulo de una serie? ¿Señora Bull? Estoy muy bien Ah, chua No sé, no sé Dale, dale A Carol Troll A Carol Troll A esta cuestión Oh, mira cómo nos amague El amague poderoso, loco Oh, justo Te mataste justo Bueno La autosuicidación Autosuicidio La mejor palabra del mundo Dale Dale Cachos Pero Cr vergüe Tendrive Cachos La autosuicidia Cachos 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 Patoscos Cachos 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 Buenas, pasamos los dos Cáchate esa Buena Se viene la del Conan Cu cu cacu Cu cu cacu Y a ver, tú haces lo que siempre hacía y no más hackeo Ah Puta, pero eso no ha puja aquí Ups Igual muere, ¿no? Se muere, se muere, se muere Oh, freak Qué miedo Igual nice time save Veo un gatito en el chat bailando chuchuca Chuchuca Bailaba a Che Sí Le ponía bueno Gatas Ah, está bien Pensé que había aparecido ya el tanque y yo estaba disparando como loca Todavía no venía No, pero está bien porque le empecé a pegar bien Apenas aparece por la derecha Ah, aunque no está en pantalla Sí, se pone bien O sea Muy a la derecha El hitbox ya aparece off screen No, 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 parece off screen, pero no está mal que hayan balas ahí a la derecha Ah, claro, por el viaje que hacen Ok, nice ¿Sabes qué? La bomba no... No te está convenciendo No cambia nada No, no me convence Es más por 6 Mmm... Ok, eso hizo lag, ¿cachaste? Sí, sí, sí La metalleta en diagonal hace alto lag Ah, ya No voy a hacer más eso No, o sea, si hay mucho Si es... Por eso esta parte tiene lag Mmm... Ya comprendo O sea, de por sí ese mini jefe tiene lag Y estamos los dos disparando en diagonal Y con una trayectoria larga de balas Entonces como que... Mmm... Comprendo Ya, no voy a atacar más esas cosas Aparte que no me están dando vida Así que... Nunca más Voy a dispararle sin Macher O sea, sin Weapon Swap Ah... Ya Se van a... Se deberían morir igual Dale Vamos Vamos Vamos, Shida La wea Qué lado Ahora se muere Ahora se muere Bueno Se murió y yo me morí ¿Dónde estoy? No sé Ahí Elegante Time save Un poquito más Buena etapa Sí El boss Sí, al final La tengo vida Sí Ya Tururú Si me caigo Por donde me caigo Siempre Es como tu nemesis Esa caída Es que... Es como... Hora del tripping Como que está por otro lado Ah, es por la perspectiva De dos flyers Sí La costumbre Sí, la costumbre Comprendo No Ah, no me esperaba el gusano Pues bueno Bueno Igual Estoy apuntando bien aquí Así que nice Un poquito Nice Nice Vamos Chile ¿Vamos a quedar verde? ¿Vamos a quedar verde? ¿Oro? Vamos Chile No verde Sino rainbow Vamos 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 Va encima Vamos a remate Oye, es un ore de dos segundos El mono Escucha el mono Por ahí metido Que nunca te falten los monos ¡Vamos los monos! Vamos No pasa nada Que se mueren Nice, nice, nice ¿No has usado la bomba? No, no la has usado Se mueren Nice Vamos popcorn Buena reneje Por favor Vamos los popcorn Echamos Oh, la vi negra O sea, vi muchas cosas caer Así ¿Cachaste esa silk? Sí, nice No, wea Buenísima Buenísima Vamos Vámoslo Mono Eso Veracito Quédate ahí Eso Ya Vámonos Ojos Pero ruleta Uy, tanto, nada Bueno Brígido ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Cuál? Brígido Contra 3 Le ahorré Contra 3 Contra 3 Contra 3 Contra 3 No te deja nada No pasa nada No pasa nada Si tú me dices Que no pasa nada No pasa nada Yo confío Un ciclo corto Aquí Igual está ahí pegando Sí Mucho bueno Ay, freak Ok, ok Whatever Escucha la cuestión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sale El próximo sale Vamos Hackeo Se muere Se muere Se muere Eso ¿PB? ¿PB? Sí, sí, sí Que me casé Ah, let's go Debería ser, debería ser Debería Bueno, Alma Gracias por la raid ¿O no será oro? Hoy, un 10 Espérame El 15-1-X ¿Lo logramos? ¡Buen! 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 ¡Buen, logramos el gol! ¡Buen! ¡No me lo creo! El sub sub 15 ¡Oh! ¡Qué chuch! ¡Oh, verdad! 14-57 Espera, ¿de cuánto estaba? Estamos en 15-05 Esto fue un oro de ¿Cómo de 10? 8 segundos A ver ¡Ah, lo que pasó! De 11-12 Sí, sí, sí ¡Ah! ¡No, no, no, no! 8 segundos Fue al revés Fue al revés 8 segundos Teníamos 9 de time save Teníamos 9 de time save Ah, espérate Íbamos Menos 2 y medio Ah, no, sí, tenéis razón Son como 8 Sí, es un oro de 8 Sí Es de Ea 15-5 ¿Qué está ahí? Sí Sí Uf Y... A ver... Déjame pensar Tuvimos buen muerans Popcorn Un ciclo La gárgola nos salió de pana Sí En 3 ciclos Los brazos Sí, el bracito salió súper rápido En verdad La parte de la ruleta Igual albóndiga salió bien Porque el ciclo corto Y nos ayudó a que el último ciclo Con los ojos Muriera ¡Gracias!